Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque salve los míos. Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la administración de la Virgen María de Jerusalén. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por sintonizar esta hora que nos permite Radio Natividad al Seminario Santo Tomás de Aquino. Para llevar pues cada viernes a ustedes el mensaje de la llamada de Dios que sigue haciendo a muchos jóvenes, a muchos niños y también a muchas muchachas, a muchas niñas también que sienten la inquietud de responderle generosamente al Señor. Responderle donando su vida, responderle donando su tiempo, responderle donando pues cada una de sus aspiraciones a esta bonita labor de seguir pues sembrando el reino de Dios en medio del mundo. Aquí les habla el seminarista Jefferson Jaimes del tercer año de configuración, como todos los viernes, compartiendo con ustedes este espacio bonito de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Compartimos con ustedes el Santoral del Día que cada viernes pues ciertamente vamos diciendo, vamos compartiendo con cada uno de ustedes y a través del Santoral pues también vamos percibiendo la enseñanza que el mismo pues Dios también nos va manifestando y que la iglesia pues también nos coloca como modelo, como modelo para seguir, como ejemplo a seguir. Hace dos días atrás celebramos el día de los santos, entonces la santidad pues es una tarea de cada uno de nosotros buscar ese camino hacia la santidad y es una llamada que recibimos por la gracia autismal y que no se debe quedar apagada sino que debe cada día ir acrecentándose en cada uno de nosotros. Por eso pues también la iglesia permite escuchar los ejemplos de muchos hombres y mujeres igual como cualquiera de nosotros, los que nos escuchan a través de la emisora, de mi persona y de quienes también pues siguen el vial a través de www.radionatividadtv.com. A través de youtube pues también estamos llamados a ser santos y esto no es una tarea difícil sino que hacer de las cosas ordinarias cosas extraordinarias que fue lo que hicieron cada uno de los santos con sus defectos, con sus limitaciones pero que lograron pues llegar a esa pues estilo de vida y llegar también a la santidad. Hoy la iglesia nos recuerda la memoria de San Martín de Porres, San Martín de Porres era hijo del hidalgo de España Juan de Porres que fue gobernador de Guayaquil y de la negra libertad Ana Velázquez. Había aprendido desde su adolescencia el malambo, los principios de la medicina aborigen, el uso de las plantas curativas y la relación de la confianza entre quien cura y quien quiere ser curado y así puso todos sus conocimientos al servicio de los hermanos dominicos. San Martín llevaba a veces a los heridos y a los enfermos a su celda acarreando alguno que otro problema y protesta entre los frailes entre los frailes. San Juan XXIII que lo proclamó patrono de la justicia social escribe en la humilidad de su canonización la dulzura y delicadeza de su santidad de vida llegó a tanto que durante su vida y después de la muerte ganó el corazón de todos. San Martín aún de razas y procedencias distintas. Entonces hoy la iglesia nos recuerda la figura de este hombre y también la figura de un santo de las tierras pues latinoamericanas y que también es un santo que reflejó la humildad reflejó también la sencillez inclusive a veces las humillaciones a veces los prejuicios de sus mismos compañeros frailes pero que esto lo llevaron a alcanzar ese camino de santidad. entonces que al ejemplo de este santo también nosotros pues busquemos ser humildes ser sencillos buscar también ese ideal de santidad que pues cada uno construye dependiendo pues de esa virtud que el señor colocó cada uno pues está dotado de una virtud el señor nos regala muchas virtudes pero en nosotros sobresale siempre una entonces buscar que esa virtud se haga pues también un hábito y que luego pues también esa virtud lo lleve a alcanzar otras virtudes y alcanzar esa santidad de vida que pues tanto queremos y anhelamos vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programa configurando pastores al estilo de cristo problemas angustias estrés tranquilo ten calma pues es dios el dueño de tu vida es un consejo de configurando pastores continuamos continuamos con más de su programa configurando pastores al estilo de cristo les enviamos un saludo a quienes nos escuchan a través de la misora católica del táchira a la zona de montaña la grita el cobre seboruco que en ikea san jose de bolívar y también coloncito la fría que nos escuchan a través del vial de 95.7 este vial pues también que llega a todos los rincones de nuestro territorio del táchira y sobre todo pues también que llega a los territorios de frontera enviamos un saludo también a las comunidades cercanas a puerto de santander que también siempre están en sintonía de radio natividad entonces a ellos un saludo muy cordial desde aquí desde nuestro programa configurando pastores como todos los viernes compartimos con ustedes la audiencia general del santo padre que pues nos regaló y que nos permite también ir creciendo en ese deseo de santidad y ese deseo también de ser cada día mejores cristianos mejores personas entonces la audiencia como ha venido haciendo el papa estas bonitas audiencias ya está la número 24 de un tema muy bonito que se llama la pasión por la evangelización y el celo apostólico del creyente entonces nos presenta a dos santos bastante antiguos a san cirilo y san metodio hoy os hablaré de dos hermanos muy famosos de oriente hasta el punto de que se les llame los apóstoles de los esclavos los santos cirilo y metodio nacidos en grecia en el siglo noveno en una familia aristocrática renuncian a la carrera política para dedicarse a la vida monástica pero su sueño pero su sueño de una existencia retirada dura poco son enviados como misioneros en la gran moravia que en la época comprendía varios pueblos ya en parte evangelizados pero en los cuales sobrevivían muchas costumbres y tradiciones paganas su príncipe pedía a un maestro que explicara la fe cristiana en su lengua la primera tarea de cirilo y metodio es por tanto estudiar a fondo la cultura de estos pueblos siempre este estribillo la fe debe ser inculturada y la cultura debe ser evangelizada inculturación de la fe evangelización de la cultura siempre entonces la importancia que aquí nos señala el santo padre dos santos bastante antiguos como lo reseña el papa del siglo noveno que renuncian cuántas veces nosotros renunciamos a algo para que el evangelio se siga propagando para que la palabra de dios llegue a quien no ha llegado para que la palabra de dios se haga fecunda en quien la necesita o en quien se ha alejado de la palabra de dios entonces a veces también es necesario nosotros renunciar a nuestro tiempo renunciar a veces a nuestro espacio para que el evangelio pues se siga siendo fecundo en aquellos a los cuales no ha llegado fíjense que estos hombres renunciaron a su estado de riqueza a su estado de burocracia inclusive a tener una mejor vida política pero deciden pues retirarse de eso para dedicarse a la expansión del reino a la expansión del mensaje del reino de dios y luego pues también el papa nos presenta una fe que se hace se incultura y una fe que también se evangeliza en medio de ese ambiente de inculturación y es importante entender bien esto de inculturación el evangelio que se encarna en la cultura del pueblo en la cultura de una nación en la cultura de una raza en la cultura de una idea inclusive en la cultura de una realidad propiamente entonces la importancia de que también es nosotros tratemos de inculturarnos en la realidad también de cada persona el evangelio no llega igual a cada persona sino va llegando en la medida de que esa persona se vaya abriendo entonces también pues hacer esta tarea importante que el papa hoy nos reseña ¿quién puede escribir un discurso sobre agua? le señala el papa de hecho para anunciar el evangelio y para rezar hacía falta un instrumento propio inventa así el alfabeto gagrolítico traduce la biblia y los textos litúrgicos la gente siente que esa fe cristiana ya no es extranjera sino que se convierte en su fe hablada en la lengua materna pensad dos monjes griegos que dan un alfabeto a los esclavos a los eslavos esta es la apertura del corazón que arraigó el evangelio entre ellos no tenían miedo estos dos eran valientes la importancia de la valentía la valentía que se hace creativa la valentía que se hace también viva en medio de nosotros la valentía también que se hace pues presente en aquel que se convierte en testigo del evangelio inclusive al punto de dar la vida por el evangelio ser testigos valientes hombres de fe que encarnan el evangelio en los pueblos que encarnan el evangelio en una realidad que encarnan el evangelio en una idea y que encarnan el evangelio para pues testimoniar al mismo cristo que se hace presente en el evangelio pero pronto comenzaron los conflictos que van arrebatando el monopolio de la predicación entre los eslavos esa lucha dentro de la iglesia siempre así su objetivo su objeción es religiosa pero solo en apariencia Dios puede ser alabado dicen solo en tres lenguas escritas en la cruz el hebreo el griego y el latín estos tenían mentalidad cerrada para defender la propia autonomía pero Cirilo responde con fuerza Dios quiere que todo el pueblo lo alabe en la propia lengua junto al hermano metodio apela al papa y este aprueba sus textos litúrgicos en lengua eslava los hace colocar en el altar de la iglesia de santa maría mayor y canta con ellos las alabanzas del señor mirando el testimonio de estos dos evangelizadores que san juan pablo segundo quiso colocar como copatronos de europa los cuales escribieron eslavoron apostoli vemos tres aspectos en primer lugar la unidad que estos dos hombres pues buscaron en estos pueblos eslavos y la unidad inclusive en el lenguaje la unidad inclusive en la traducción de la escritura para que el pueblo eslava pudiera alabar al señor así como ellos pues buscaron y el segundo aspecto la importancia de la inculturación que fue uno de los factores usados por ellos para la predicación y por último la libertad la libertad con que propagaron el evangelio y la libertad con que llevaron el evangelio que el instrumento de estos dos hombres la fe primeramente luego la unidad luego el fenómeno de la inculturación también que usaron y luego pues esto los convierte en una libertad llena de caridad que el señor nos haga constantes creativos y sobre todo humildes para llevar y seguir propagando el evangelio a muchos pueblos y que esto sea pues también de reflexión para con cada uno de nosotros para nuestra vida para cada una de nuestras actividades vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programa configurando pastores al estilo de cristo oye para dónde vas estás perdido espera un momento porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentre te cargará feliz en sus brazos configurando pastores continuamos continuamos con más de su programa configurando pastores esta tarde del 3 de noviembre del 2023 entramos en un nuevo mes un mes también dedicado a recordar a los santos pero también a los fieles difuntos pero así como también recordamos en este mes a los santos y a los fieles difuntos nuestros hermanos que ya están pues gozando del rostro del señor pues también la iglesia pues este mes lo dedica para recordar una figura importante que hoy pues quisiera hablar con ustedes como lo es la familia la familia como solemos conocer o como por concepto conocemos que es la célula de una sociedad pues ciertamente se convierte en aquella que pues va siendo ese camino también de fe ese camino también de santidad ese camino también de encuentro con el padre de encuentro con Dios entonces en su camino familiar ustedes comparten tantos momentos inolvidables sin embargo si falta el amor la alegría y el amor auténtico y el amor auténtico nos lo da Jesús esto es una carta del 2 de febrero del 2018 del papa francisco a las familias entonces aquí el papa pues nos comparte dos ideas importantes que es pues ciertamente el lema que la conferencia episcopal venezolana ha escogido para esta jornada de preparación para lo que nosotros solemos conocer como el abrazo en familia que pues tiene un itinerario tiene una programación entonces el lema que han escogido para este año es familia vive con alegría y santidad la vocación del amor entonces pues el abrazo en familia ciertamente nos abre la oportunidad de pues hablar sobre esta importante tarea que ha venido realizando pues la iglesia durante muchos años sobre este tema de la familia no la familia que se convierte en célula de la sociedad la familia que también se convierte en en aquella que va guiando que va llevando la educación de los hijos la familia que también se convierte en esa promotora inclusive en la llamada vocacional porque los sacerdotes pues surgen de una familia surgen del seno de una familia inclusive una religiosa también pues surge del seno de una familia y ahí se va haciendo también ese camino de configuración con Cristo ese camino de intimidad con Cristo ese camino también de ir respondiendo generosamente a Cristo pero desde el seno de la familia la familia es quien obra por el vocacionado la familia es quien ayuda al vocacionado no solamente económicamente sino también lo ayuda pues dándole ánimos lo ayuda también escuchándolo lo ayuda también pues dándole los consejos propicios para que vaya respondiendo generosamente entonces la familia también se hace protagonista se hace también aquella que acompaña al que hace el camino de la vocación pero pues también ciertamente la familia se convierte en aquella que va pues motivando y que va haciendo pues vida dentro de la sociedad por eso es importante reconocer como la familia es el primer lugar donde se aprende a amar se nos invita a ser familias de gran corazón ser el rostro acogedor de la iglesia esto es importante tenerlo en cuenta un lugar donde se aprende a amar donde pues nosotros aprendemos a querer a querer no solamente a los familiares sino a querer también pues ciertamente a a quienes están a nuestro lado a quienes también comparten la alegría de de ser también invitados a hacer familia ¿no? por eso es importante como nos recalca aquí aprender a entender el amor dentro de la familia ¿no? a entender ese amor importante dentro de la familia que se ha de ser se ha de hacer pues hoy más que nunca pues importante en medio de nosotros ¿no? este este año pues la iglesia en Venezuela pues ha querido colocar suma importancia al hecho de que la familia además de ser pues aquella donde surge el amor en aquella donde surge también el hecho de la alegría pues también la familia como fuente o como aquella motivadora de misión aquella que también pues se hace parte de la misión aquella que también se hace parte de pues ese encuentro también con la misión todos estamos invitados a misionar a llevar el evangelio y ya lo hablamos un poco en el segmento anterior ¿no? la familia que también se hace parte de la misión y es también uno de los puntos importantes que pues hoy también esta campaña de la familia pues nos renueva nos invita a renovar y a recordar ¿no? familia renueva tu misión para el mundo de hoy entonces la misión importante de la familia pues acrecentar el amor la alegría la alegría el amor principalmente el amor que Dios ha tenido por la familia por siempre conjugar a la familia inclusive pues el mismo Jesús tuvo una mamá y tuvo un padre adoptivo entonces eso también nos invita a ver la importancia de la familia para esta campaña pues la conferencia episcopal ha querido pues tener a bien algunos temas comparto un poco los temas el matrimonio donde Dios realidad para el hombre los hijos nueva generación de servidores seamos un hogar con corazón abierto sanando heridas de tu historia familia valora el rol en la sociedad entonces la importancia de estos temas que se van a estar desarrollando en esta campaña abrazo en familia 2023 la primera el don del matrimonio es un don es una gracia que el Señor regala a dos al esposo y a la esposa es una gracia y por eso es importante tener ese concepto en nuestra cabeza papá mamá que escuchas en casa pues es un don de Dios el matrimonio y no hay que perder esa visión de don de Dios y si es un don de Dios hay que resguardarlo hay que respetarlo hay que alimentarlo hay que llenarlo de muchas cosas luego los hijos nueva generación de servidores invitar a los hijos a ser servidores el Papa al final de la audiencia nos recordaba ser servidores luego también un corazón abierto abierto que a la escucha un corazón también que se abra a sanar heridas de la historia a sanar heridas también importantes y luego también a recordar el valor importante que tiene la familia dentro de la sociedad entonces esto es un poco los temas que van a irse compartiendo durante este mes dedicado a la familia vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programa configurando pastores al estilo de Cristo configurando pastores a través de natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM continuamos continuamos con más de su programa configurando pastores al estilo de Cristo cuando el reloj nos marca las 4.41 de este viernes 3 de noviembre un viernes pues un poco pues compartiendo con ustedes el don de la santidad el don también de la vocación el don también importante de la familia que debe hacerse pues vital reconocerlo y vital también pues empezar a cultivar valores principios que hoy nuestra familia a veces carece no a veces encontramos situaciones difíciles a veces de la familia donde el papá pues está peleado con el hijo o el hijo está peleado con los papás entonces este mes es una bonita oportunidad querida familia que nos escucha querido joven que también escucha pues de recordar pues sinceramente ese ese primer ese primer ese primer amor que pues nosotros adquirimos todos venimos de una familia venimos de un de un seno familiar entonces es importante pues ver como el señor también pues va haciendo grandes obras en nuestra familia si nosotros nos dejamos pues motivar por el señor por aquel que también pues ciertamente nos nos anima nos invita a cultivar ese deseo del amor pues en la familia van haciendo el amor ese amor que a veces se pierde y que lleva a que muchas familias pues discutan a que muchas familias pues pierdan ese horizonte entonces es importante no perder esta esta bonita oportunidad que el señor hoy pues nos regala que el señor en en este momento pues nos regala de y en este mes pues va a ir acrecentando en cada una de las familias ¿no? la vez en familia pues ya cumple 33 años acompañando a los venezolanos y es una campaña que ha venido pues dando ciertamente pasos y cada año pues trae su temática trae su organización entonces como compartía cada pues hay una temática ¿no? ya les compartía el primer tema es matrimonio don de Dios realidad para el hombre entonces es redescubrir en el sacramento del matrimonio como regalo de Dios promoviendo la verdad y la belleza de este sacramento en los esposos que llegan a ser una sola carne sostenidos por la gracia de Dios en la vida cotidiana entonces pues se nos recuerda un poco el pasaje bíblico de Mateo 19 4 6 ¿no han leído que el creador al principio los hizo hombre y mujer? el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirás con su mujer y serán los dos una sola carne entonces la importancia de que ya no es Víctor y Juanita sino es Víctor unido a Juana pues convierten o se hacen parte de un solo núcleo familiar entonces la importancia de recordar la esencia del matrimonio la esencia de este don y de este sacramento que es una vía de santificación recuerdo también el catecismo de la iglesia católica ¿no? una vía para alcanzar la santificación entonces querido papá querida mamá que escuchas pues también es importante recordar esto ¿no? tenerlo muy presente mi matrimonio pues me va a llevar a alcanzar esa santidad pero un matrimonio pues bien hecho ¿no? fundado en los principios fundado en los valores fundado en tantas cosas que se deben acrecentar a lo largo de la vida luego el segundo tema es más referido a lo que de ese matrimonio brota que son los hijos ¿no? y pero los hijos pues llevándolos a otra dimensión ¿no? o a otra perspectiva ¿no? nueva generación de servidores entonces en una familia pues ciertamente pues debe cultivarse el servicio eso nace muy propio de la familia ¿no? el motivar a partir de los padres motivar a los hijos educarlos y llevarlos a renovar el nuevo desafío y el camino que pues hoy la iglesia presenta luego también pues se ponen siete claves esto sí lo voy a compartir antes de cerrar este segmento las siete claves para ser un buen servidor en este segundo tema ponte a disposición entonces se nos recuerda el pasaje de lucas maría yo soy la servidora del señor hágase mí tal como lo has dicho después de esto la dejó el ángel entonces la importancia de maría que se puso presta presta a servir presta a a dar su vida inclusive a la voluntad o hacer la voluntad del señor la importancia también del servidor segundo trabaja para dios y no para los hombres necesario también tener importante en cuenta esto no descuides la oración un buen servidor no descuida la oración recuerda que eres dueño que no eres dueño sino administrador la quinta no confundas medios y fines no te obsesiones con los resultados la sexta y recuerda que es una carrera de largo paso entonces la importancia de estos siete puntos claves que nos ayuden a discernir y ser un buen servidor dentro de esta campaña también de abrazo en familia vamos a un corto musical y ya regresamos para ya ir cerrando este día de programación de configurando pastores al estilo de cristo hey escucha deja que jesús sea el pastor de tu vida si animas es una invitación de configurando pastores bien continuamos y ya finalizamos empezamos un programa bonito hablando de la santidad luego hablando de ser servidores de ser anunciadores de ser valientes anunciadores del reino de dios y del evangelio de jesucristo del evangelio que debe encarnarse que debe hacerse parte de la realidad y luego ahora compartiendo un poco todo esto que hoy que la conferencia episcopal pues nos regala para este año en esta campaña del abrazo en familia entonces veníamos compartiendo un poco los temas que se van a estar trabajando durante este mes en respeto en torno a la familia primero pues el rol importante y bonito del matrimonio luego los hijos como nueva generación de servidores es un tercer tema seamos un hogar con corazón abierto entonces la primera carta de los corintios nos recuerda es una palabra es una es una palabra sin amor todo lo demás pierde sentido perdón en una palabra sin amor todo lo demás pierde sentido entonces la importancia de encarnar el amor de hacerse parte también de la experiencia del amor luego también el papa pablo sexto en una exhortación apostólica hermosísima evangelio unciandi nos va a recordar que cada familia cristiana debería reflejarse los diferentes aspectos de la iglesia entera por otra parte la familia al igual que la iglesia debe ser un espacio donde el evangelio es transmitido y donde debe irradiar el evangelio entonces la importancia también de que en esa seno familiar pues también se transmita el evangelio con nuestros actos con nuestras actitudes luego la importancia de un tema cuarto sanando heridas de tu historia entonces aquí pues es importante lo que nos recuerda el apóstol santiago reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados la importancia de dejarnos sanar y de dejarnos ayudar para que a lo mejor ese pecado que está opacando la familia ese pecado que está opacando que la gracia de Dios pues sea más fecunda en el matrimonio pues es hora también de que nos dejemos ayudar y dejemos también que el mismo Jesús pues entre y cure esa herida también de la historia de cada uno porque cada uno pues tiene una historia muy particular y muy personal y por último pues llega la familia valor familia valor a tu rol en la sociedad entonces la importancia de la carta a los romanos que también nos recuerda de él Cristo Jesús nuestro Señor hemos recibido la gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe para la gloria de su nombre entonces la importancia de ser esos promotores del amor de ser esos promotores de la gracia de Dios de ser esos promotores y evangelizadores de ser también esos promotores del servicio la familia tiene que ser la primera que encamine el servicio que encamine la gracia también de donarse por otros entonces más o menos un poco así rápidamente los cinco temas que nos regala la conferencia episcopal para esta campaña abrazo en familia 2023 que pues tiene precisamente como lema como ya lo hemos compartido la familia que pues se hace la familia pues que se hace aquella importante dentro de la misión de la iglesia de hoy bien agradecido con quienes nos han escuchado con quienes también han atendido a esta bonita experiencia de compartir de llevar a ustedes un mensajito de la vocación un mensajito también del magisterio de la iglesia y un mensajito también de nuestra iglesia venezolana y también de nuestra iglesia local de San Cristóbal durante este fin de semana de hoy hasta el domingo pues estarán los seminaristas en cada una de las parroquias de la diócesis esto para qué pues para seguir haciendo la promoción vocacional la promoción hacia esta vida bonita del servicio hacia esta vida bonita de entrega generosa como lo es el sacerdocio y pues motivando a muchos niños y jóvenes para que también asuman el riesgo de dejarse mover por el Señor de dejarse llamar por el Señor también en nuestro seminario pues se van a estar realizando algunas cosas entre ellas pues también una jornada de formación para aquellos sacerdotes que están dentro de los 0 a los 5 años de ordenados esto se va a estar realizando los días lunes todo el día y finalizaría el martes por la mañana entonces invitamos a que oren para que esta jornada de formación pues se lleve de la mejor manera y pues también de allí salgan muchos frutos para nuestros hermanos sacerdotes de 0 a 5 años a quienes pues también motivamos invitamos para que participen de manera pues activa en esta actividad valga la redundancia agradecidos con quienes operan en esta tarde a nuestro operador de hoy y también nos vamos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén tengan todos muy buenas tardes gracias por la sintonía gracias por escuchar la mejor emisora católica del táchira radio natividad que tengan todos muy buenas tardes nada me falta 101.7 fm presentó configurando pastores al estilo de cristo no te vayas señor quédate conmigo porque anochece ya porque salve los míos